Nuevas secciones en el canal. Llegan ahora listas de reproducción con partidas ejemplo de las diferentes aperturas. Vamos hoy con una partida del Gambito Benko, también conocido como Gambito Golga. En esta partida yo llevaba las piezas negras, he puesto mi rival abre con el peón dama, caballo p6, d4, d5, d5 y ahora tenemos el Gambito Benko aquí entregando este peón a cambio de desestabilizar ese centro de las blancas y tratar de buscar contrajuego en el flanco de dama, sobre todo en la columna torre dama y en la columna caballo dama. El rival juega la línea principal tomando el peón y aceptando ahora el cambio en el peón de a6. El blanco tiene ahora dos peones de ventaja, pero el peón de a6 está perdido, por lo tanto el Gambito Benko supone entregar un único peón, que nadie se llame a engaños. C6, caballo c3, alfil por a6, ahora con el caballo en c3, e4 va a venir, entonces por eso tomo en a6 para cambiar ahora en f1. Sin embargo, no tomo directamente, esto es una pequeña sutileza, lo tomo directamente para que en algunas líneas con el fianchetto poder elegir otra variante. Caballo c3, alfil por a6, e4, alfil por f1, rey por f1, esto es totalmente normal. Esta línea en la que el blanco pierde el enroque, pero lo va a hacer de forma manual, d6, b3, c7, g2, ahí tenemos ese enroque manual, enroque corto, caballo f3, y ahora dama b6. Una jugada que aprendí del gran maestro Gabussián y que tiene por objeto luchar contra el setup en el que las blancas ponen un caballo en b5 apoyado por el peón de a4. La idea sería que ahora aquí podemos luchar contra ese caballo con este caballo c7, una línea muy, muy útil para evitar pascos posicionales con ese tipo de maniobras. Y que me gusta mucho mi rato Joaquitame 2, y esto me permite enseñar uno de los motivos estratégicos más importantes del gámbito Benko. Y es que aunque parezca mentira, a pesar de que tenemos un peón de desventaja, hemos entregado un peón, nos interesa mucho cambiar damas, porque se pone de manifiesto la debilidad de estos peones. Bajo el fuego del dragón aquí de g7, las flechas no son lo mío, ahí está, y las torres, perla y champán van a jugar aquí a sus anchas en el flanco de dama. Así que aquí dama 6 es una jugada muy buena, poniendo la dama en esta diagonal, que es una diagonal importante, a falta de pan buenas son tortas, si no tenemos el alfil pues metemos a la dama para luchar en esta diagonal, y el cambio de damas por otro lado también nos viene muy bien. Mi rival lo trata de evitar con caballo b5, y ahora aquí simplemente un tema de sobrecarga a esa dama. Caballo por e4, desviando a la dama para comer el caballo de b5. Dama por b5, dama por e7, es verdad, hace un poco aquí tema de también la porcelana, tenemos que estar dispuestos a que nos rompan también algún plato para nosotros, le he hecho también a él, más importante sin duda ese peón de e4 porque el de d5 va a quedar débil. Caballo a6, dama por d6, en el momento pues ahora hemos perdido otro peón, pero vamos a ver como el peón de e5 es muy débil, y la dama no está bien aquí, va a caer presa del ataque de mis piezas. Caballo b4, presionando ya no solamente el peón de e5, sino también con caballo c2 obligaría a esta torre a moverse y podría tomar torre por a2. Una decisión difícil, alfil c5, atacando el peón de c5 y ahora caballo c2. Ataco la torre y busco pues si dama por, dama por alfil por, atacar ahora el alfil y ganar la calidad. De hecho esto era lo mejor que podía haber hecho el blanco y continuar ahora con alfil e7, caballo por, simplemente entregar esa calidad y ahora llegar a esta posición en la que tiene tres peones por la calidad, pero es que las torres son súper activas. Tengo una actividad en esta torre tremenda y al final un peón lo va a perder. La posición puede que sea igualada, pero es molesto y tiene que tener cuidado el blanco porque las torres son muy muy activas. No obstante, bueno, pues también se nos puede complicar la cosa si le dejamos que vaya poco a poco movilizando los peones, pero va a ser muy difícil la verdad. Seguramente comeremos uno de los peones y luego va a sufrir yo creo aquí el blanco. No obstante, mi rival se equivocó aquí y jugó torre d1, perdiendo inmediatamente porque tenemos ahora, para quienes están empezando sobre todo, como ganamos con negras, pues caballo por e3, reón por y una vía de agua en la posición de dama de 2 jaque, ganando ahora el caballo. Muy sencillo este remate, simplemente ganó ahora la pieza y la partida acaba rápidamente después de torre por jaque. Y ahora aquí ya me lleva el abandono porque si rey g1 no machi 2 es mate y si torre f2 tratando de cubrirse, simplemente torre por torre por y pierde un peón más o incluso podemos comer esta torre de aquí. Más interesante torre. Pues espero que os haya gustado esta partida con el ámbito benko, una apertura muy interesante y que os recomiendo a todos con las piezas negras porque es una apertura muy dinámica que nos va a permitir aprender a jugar posiciones en las que el material no es tan importante y así no estaremos tan apegados a los peones y también porque desde el punto de vista práctico, pues nos puede ayudar a ganar a jugadores muy fuertes. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, pues se agradece que dejéis un like, un comentario. También os invitamos a que os suscribáis al canal, que activéis la campanita para que las notificaciones no se os escapen y como siempre, todos los lunes os esperamos en paceconelcapa.com con nuestro 321 ajedrecístico. Esos 3 problemas para mejorar vuestro cálculo, 2 consejos para mejorar vuestro ajedrez y una partida a comentar. Hasta la próxima.